suscriptores del canal recetas de familia hoy día les voy a presentar una receta clásica de la comida chilena y especial para acompañar a los asados o también a un rico pan amasado aquí vamos con los ingredientes 3 tomates 2 ajíes verdes 3 dientes de ajo un pimentón verde un paquete de cilantro y una cebolla el primer paso de estas recetas será cortar la cebolla a cuadros en su totalidad para luego dejarla reposar durante 40 minutos a una hora aproximadamente lo ideal de esto es para dejar que todo el sabor fuerte que posee este vegetal se vaya con la sal la sal hace que todo este sabor quede suavizado entonces para ello vamos a agregar abundante sal y mezclaremos bien muy bien y para luego dejarla reposar en un colador ahora comenzaremos a pelar los tomates para luego picarlos uno a uno en cuadros es importante que todo este proceso lo hagamos en el recipiente donde vamos a servir el pebre para que este jugo se mantenga y así este quede más delicioso una vez que terminemos de picar el tomate vamos a añadirle aceite para que así dejemos macerar el tomate y este bote empiece a botar sus jugos el siguiente paso será picar muy fino el paquete de cilantro que lavamos con anterioridad una vez que hayamos terminado de picar el cilantro añadimos todo este al recipiente donde se encuentra el tomate para luego mezclarlo y revolverlo en su totalidad luego de mezclarlos añadimos sal y seguimos revolviendo para esta receta vamos a ocupar dos ajíes uno grande cristal el cual sacaremos el centro y las pepas y lo cortaremos en pequeños trozos para el ají pequeño haremos lo mismo pero mantendremos su centro y las pepas la cual nos dará el picor ideal para nuestro pebre ahora cortamos el pimentón y le sacamos la parte interior las pepas y las partes blancas para luego trozarlo en tiras y luego cortarlo en pequeños pedazos una vez terminado lo incorporamos a la mezcla y comenzamos a revolverlo para que todo quede bien adherido con aceite y sal ahora procedemos a amortiguar la cebolla agregándole mucha agua y estrujándola vigorosamente para botar todos los líquidos fuertes que tenga esta y la sal que contiene picamos los tres dientes de ajo en pequeños cuadritos una vez terminado de picar el ajo lo incorporamos a la mezcla final del pebre al igual que la cebolla y comenzamos a revolverlo hasta que quede homogéneamente mezclado una vez terminado de revolver lo ideal sería dejar este pebre una hora reposar en el refrigerador para que así agarre los sabores característicos de esta gran receta espero que esto le haya gustado y no olviden suscribirse de mi canal un saludo les envía Iván desde recetas de familia